Y a la mañana, y a la mañana, y a la mañana, que bello estoy, ay Dios mío, es que no hay ni existirá un regalo como yo, pero mírame, es que yo soy perfecto, todos me quieren, soy lo último en la avenida, pues claro, es que yo soy el regalo mejor, a la verdad que Santa Claus y los reyes, se tienen que poner, a moverse rápido y ponerte los tiras, para comprarme, porque si no, no me van a encontrar, porque me estoy vendiendo, ¿sabes cómo? Como pan caliente y con mantequilla. Pero, ¿pero qué se cree este? Que lo que sea grande, y tenga esa moña enorme, es mejor que yo, pues no, yo no seré así tan grande, pero tengo mi valor, mira, tengo un papel bonito, vistoso, me pusieron estos lacitos, bien chuchi, además, no tengo que envidiarle a ese, porque lo que vale es lo que tengo dentro, cuando los niños me abran, se van a morir bien felices, y no van a querer otros regalos. Oigan, oigan, regalos, les estoy llamando. Mira este regalito, mira, mira, nos está llamando. Sí, hace ratito, nos está llamando. Vamos a ver qué nos tiene que decir, vete, vamos, 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 vamos. Dinos qué quieres regalo. Perdón, perdón, ay, se me olvidaba, regalito, porque eres le chiquitito. Sí, sé que soy pequeño, y no soy tan vistoso como ustedes, con esas moñas, pero me siento feliz como soy. ¿Saben? Soy un regalo especial. ¿Especial? ¡Ay, Dios mío, que especial es eso! Pues sí, sí, soy muy especial, porque si todo el mundo me tuviera, fueran muy felices y vivirían en paz. A mí no me tienen que comprar, no. El que me quiere, me obtiene gratis, mira, y ya. Ah, sí. O sea, que no tienes valor en dinero. No, no tengo valor en dinero. Solo tienes que decir, mira, ¿cómo tienes que decir? Te quiero para mí y ya me tienes. Espera, 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 tú vas muy rápido, espera. No entiendo nada. Déjame, déjame entenderte. Bien. Número uno, eres pequeño. Número dos, no eres vistoso. Número tres, eres feliz. Número cuatro, no tienen que comprarte. Número cinco, te obtenemos gratis. Número seis, solo tengo que decir, te quiero para mí. Pero oye, ¿qué clase de regalo eres tú? Pues mira, te diré, soy el mejor regalo. Soy el regalo perfecto. Soy la verdadera Navidad. Un día, Dios miró al mundo con tanto y tanto y tanto amor y dijo, enviaré a mi hijo para que nazca entre ellos. Y luego muere la cruz, ¿pero por qué? Por sus pecados. Pero, qué hermoso es todo esto que dices. Ay, Dios mío. Ay, yo que pensé que Navidad era un regalo, fiestas y compartir. Sí, todo eso es parte de la Navidad. Pero el verdadero, el verdadero significado de la Navidad, ¿sabes? Es Cristo en el corazón de Dios. ¡Bien! ¡Bien! Deja que la luz de nuestro Dios brille en tu corazón. Deja que el niño Jesús nazca en ti. Es entonces cuando podrás sentir la verdadera Navidad. ¡Bien! ¡Bien! Yo estaba equivocado. Aunque yo sea grande, me crea el mejor y sea vistoso, de verdad que no soy el mejor, no soy el mejor. Mejor voy a hacer algo. Abriré las puertas de mi corazón a Jesús. ¡Aleluya! ¡Bien! 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 Yo que sentía celos de ti, ahora entiendo que no hay regalos grandes, ni medianos, ni pequeños. sino que el regalo perfecto es aquel que Dios nos regaló a su hijo como hemos entendido que es la verdadera Navidad pues vengan, vengan vamos a adorar al niño Jesús vamos a soñar en nuestros corazones hermanos, a soñar el corazón al Señor hace mucho tiempo atrás en un pueblito de Belén ocurrió un acontecimiento hermoso ¿Quieren saber qué fue lo que ocurrió? pues mira vamos prepárate porque vas a ver y escuchar una historia que jamás olvidarás